Él va a pedir comida por mí y yo voy a pedir comida por él Y si pierde, pues le vamos a dar un tortazo Una bienvenida O sea, esto nunca en mi vida lo he probado Yo creo que era usted que lo quería, más bien ¿Por qué no muestro a mi novio? Yo soy mayor que mi novio Sí Estoy con un niño, amigos, con un niño ¿Cómo nos conocimos? Es que estoy esperando a mi invitado especial Uy, ya vino Hola, miren, ¿cómo están? El día de hoy Les traigo este video en donde, como leyeron muy bien, amigos Primero que todo, ustedes me hicieron muchas preguntas Tanto a mi novio como a mí Pues, como escucharon muy bien mi novio Vamos a traerlo aquí Un, dos, tres Amigos, lo convencí Aquí está mi novio Quiero hablar Más adelante les voy a mostrar a mi novio Ya finalmente pueden ver la cara de mi novio Vamos a hablar acerca de nuestra relación Pero ahorita mismo tenemos una cita En donde él y yo iremos a un lugar Esta es la dinámica, amigos Él va a pedir comida por mí Y yo voy a pedir comida por él Entonces yo tengo que saber lo favorito de él Y él tiene que saber lo favorito mío Pero si no, entonces pierde Y si pierde, pues le vamos a dar un tortazo No entiendo Pues pierde Me tiene que dar 10 mil colones Y amigos Si vos estás viendo este video y decís Ay, qué triste Ella en una relación con novio Y yo aquí en la soltería Qué feo estar soltero Te tengo la solución Esta aplicación que se llama East Meet East Hive O E-M-E Hive Es una plataforma en donde crea relaciones felices y apasionadas Ahí mismo puedes encontrar al amor de tu vida A tu media naranja Gracias a esta plataforma se han creado relaciones felices Más de 134.600 y algo de relaciones Imagínense ustedes Y la mayoría del público son personas de Asia Así que vos, si querés una relación con un coreano, japonés, chino, tailandés De cualquier país asiático Ahí puedes encontrar tu media naranja Crearse una cuenta ahí es súper fácil Pones tus datos Y ya de un solo tenés tu cuenta, amigos Así de fácil puedes empezar a hablar Ahí empiezan a chatear Y amigos, yo antes de conocer a mi novio Yo le conté que yo utilicé esta aplicación En donde conocí a varias personas de Canadá Que eran coreanos Utilizaba esta aplicación Pero para conocer personas asiáticas de Estados Unidos o Canadá Pues encontré a varias personas Me hice amigas de ellas Y hasta el día de hoy sigo en contacto con una de esas personas Si nos hablamos, si charlamos Que todo cool Si no quieres tener una relación No quieres conocer a tu media naranja Puedes hacer amistades Así que cuando vas a uno de esos países Y ellos están ahí Pues tenés casa gratis No mentira Lo bueno es que esto se puede utilizar Ya sea en computadora O por medio de la aplicación Que lo descargas En el celular Sigamos Chiqui Vamos a iniciar con este drive-thru Muchos gustos Si sos no del canal Mi nombre es Chiqui Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Y empecemos con esta aventura En donde yo voy a iniciar Pidiendo comida para mi novio Y luego él me va a decir Que va a estar aquí Diciéndole a la muchacha El pedido que yo quiero El pedido que él cree Que a mí me guste O mi favorito Pero yo sé muy bien Lo que quiere mi novio Es que siempre que venimos a McDonald's Siempre lo pide Pero bueno Vamos a ver si quiere cambiar Pero ahora que me recuerdo Tengo que pensar muy bien Es que son tantas ideas De lo que él quiere Y lo que a él le gusta A él le encanta este restaurante No es ninguna sorpresa Es McDonald's amigos Así que vámonos Acompañenme en esta aventura De reversa Bueno yo creo que Me voy a ir contra vía Ningúah pero no importa No porque usted no va a poder doblar Hacia adentro Ah bueno Es que ya lo he hecho así Pero bueno Bueno dale No 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 Sacua pero no te presentaste Bueno más tarde Ok Tengo que pensar muy bien Qué es lo que vas a pedir Sacua Si paso Oh mira Hay un family box Fue cuatro comen Y si yo te digo Este licumen Para que no grite Que usted me dice aquí Y yo le digo Uy es que no recuerdo Cómo se llaman Ay ya 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 sé ya sé Muy buena bienvenida Hola buenas tardes Me das Sí buenas Me das una Big Bueno Una Big Mac por favor Claro con todo gusto En combo amiga Espera un momento Uy no vimos No vimos cupones No importa Ok Ustedes si me das Una Big Mac en combo Con papas agrandadas Claro y tu bebida Que la bebida sea Coca cero por favor Coca cero claro Me das unas Nuggets de ¿Cuántas piezas tiene? De 10 De 20 Y de 30 No tiene como de 4 Ah sí Cuatro por favor Uno de 4 Espera un momento Y Solamente Ok entonces serían Combo de Big Mac agrandado Con Coca cero Y los Nuggets de 4 Sí Espera un momento Aquí hay otra persona Que quiere pedir Ok ¿Qué vas a pedir? Para vos Un wrap de qué Un wrap de pollo Por favor Uy yo les he dicho Te quedo mal Ya no manejamos wrap Ah ya no manejan Sí Ah bueno Espere un momento Entonces sería el Codo Kiume Mira Había una hamburguesa Como que un chiman No se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí No me sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bro no está? Ah no Sí, pide un clubhouse ¿Cuál? Clubhouse Me das un clubhouse Por favor ¿Y qué más? Ok Entonces sería un combo de clubhouse ¿Y la bebida? Es combo Sí ¿Y bebida? ¿Pero dónde se tiene té frío? ¿Tiene té frío de bebida? Sí 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 Ok, con té frío entonces ¿Verdad? Sí, por favor Con todo gusto amiga ¿Algo más que necesite? Espera un momento Espera un momento ¿Algo más? Ah sí Un pie ¿De qué? De piña Un pie de piña por favor Y un pastelito de piña Ahora sí Espera un momento ¿Algo más? Sí Nada más Ok, listo Muchas gracias Voy a avanzar a la siguiente Entení, ya te cobramos Gracias, muy amable A usted No, no me gusta Bueno, amor Bueno, amor Ahorita vemos Ahorita vemos Cómo te fue Yo no sabía que habían quitado el bravo Pues ya te hizo cuenta, güey Hola Hola Se veían En total 11.100 Sí, espera un momento Mira, usted puede ordenar Por WhatsApp Ah, sí Tiene Muchas gracias, muy amable Un gusto Uy, amor Mira, nos dieron Lo de aquella vez Lo que había en tu carro Que usted puede Sí, sí, hoy Chela Oh my God Acá se lleva a las paredes Hola Hola, bienvenida Yo les traigo a la orden Gracias Aquí estoy inspeccionando el lugar No te he copi en Pachea Sí Te cuento qué tal te fue No te he copi en Pachea 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 Alguien me da plata Ah, ya llevo Igual hay de tomate De tomate, sí Ajá Ok, gracias Y llevan a Pachea Una, solo una Oh my God, amor Mira mi cámara No sé qué Son diferentes ángulos Hola Y más el techo Que la cara de nosotros Pero es el tripod que tenemos No le compramos nada Vince Vince no come esto Ah, ¿qué era lo que quería? Un pie No Amigos, ya tenemos Nuestro orden aquí Y esta es una cita Con mi novio En McDonald's Comiendo su comida favorita Bueno, les quiero comentar Yo le doy su orden, ¿ok? Ah, ya vi Vean la diferencia Ok Esta es tuya No, ahora o no Esta es la Big Mac de mi novio Big Mac de mi novio ¿Dónde te lo pongo? ¿Aquí? Y ahora Mi novio me pidió Un pie de piña Empezamos a rating Vince Primero usted ¿Qué tal mi orden? Y con la coca Y las nuggets Las cuatro nuggets De cajita feliz ¿Cómo me fue? Un 100 ¿Con la? ¿Cómo me lo diga? Un 10 Un 10 De un 10 de 10 No ¿Qué? Un 10 de 100 ¿Por qué? Yo no quería esto ¿Qué querías? Pero es lo que usted Su favorito Ah, ok, ok Pero sí bien Sí bien Un 100 Entonces Vean, me dio Este pie de piña Me dio una clubhouse O sea, esto Nunca en mi vida Lo he probado Yo creo que Que era usted Que lo quería Más bien Lo que me encanta Es el pan Usted ya lo había probado Mentirosa Amor, yo no he probado esto ¿Fue usted? No, usted ya lo había probado Usted lo pidió Yo nunca he pedido esto Pero sí lo has probado Yo solo he pedido El CBO de pollo Pero sí lo has probado Pero es porque Neymar y yo Sí, pero Usted solo me dio Un mordisco Pero se dio Que le gustó Pero no es mi favorito ¿Cuál era entonces? ¿El CBO? Espera Y me dio Las papas El té Amigos, bueno Normalmente en McDonald's Yo no pido Bebida Bebida Pero bueno Está bien El té Te lo paso Porque no tomo gaseosa Amigos, es porque Pues no tomo gaseosas Y sé que esto es chatarra Pero no importa O sea, en la comida no importa Las papas está bien Sí pediría papas Pero preferiría las patatas Macpatatas O sea, ¿usted sabe que yo pido eso? Sí, yo voy a pedir eso ¿Y por qué no pido? No, nada Taito y hielo Y esto Como le estaba diciendo a mi novio Fue que un día Él lo pidió Y me dio para probar Y yo ¡Qué rico! Y ya, o sea Nunca en mi vida he pedido esto Pero en este caso Mi favorito, digamoslo así Era el bra Pero como no había Entonces el CBO de pollo Y este pie, amor Pastel de piña ¿Usted sabe que prefiero el de manzana? No Usted prefiere el de What a lie ¿Cuándo me dijo eso? Es el de piña ¿Cuándo me dijo? No era el de manzana Siempre me ha gustado El de manzana Oh my God ¡Un mancá! What a lie Ve, en serio No se recuerdan la vez pasada La vez pasada Habíamos pedido piña Y al final nos dieron Manzana ¡Provecho! Empecemos a comer Y vamos a responder Sus preguntas, amigos Amor, lo que quería hacer Era intercambiar, ¿verdad? No Ya está frío Sí ¿Tan rápido? Qué feo Estoy chico de aire ¿Qué es eso? Más todos Hagan Q&A para comer en la casa Acá está muriendo el calor En serio Es que usted con este hoodie Te voy a dar una calificación Con mi orden Oh my God Te doy una calificación De un 7, amor Bro, no había rap Sin pajilla Tenga, vamos No Te doy un 6 ¿Qué? ¿Usted se acuerda De lo que yo te había dicho Que quería comer demasiado? Que aquel día Te estabas comiendo un helado Y yo dije No voy a guardar mis calorías Para esto ¿Qué era? Hasta usted se lo olvidó ¿No? ¿Qué era? Hulao ¿Pero cuál? Con Twix ¿Ah? ¿No? Con Flurry con Twix Twix Entonces vamos a las preguntas Yo les dije a ustedes Háganos preguntas ¿Qué suponen de mi novio y yo? Amor, esa es tu primera cita En McDonald's Esa es tu primera cita En McDonald's Esa es una pregunta difícil No recuerdo ¿McDonald's en el parqueo? ¿O McDonald's adentro? ¿Será que bajamos las ventanas, amor? Tu cita en el parqueo Ah, sí Soy la primera Pero dentro de McDonald's Pensando el hombre Creo que sí A ver, creo que no ¿Y usted no ha contestado la pregunta? ¿O solo yo? Es mi pregunta para vos, ¿entiendes? Me preguntan que si mi novio es Tico Como ustedes vieron Hace unos segundos que mi novio apareció Es que está comiendo Y no quiere aparecer toda la cara comiendo Tico chino Es que él nació en Costa Rica Mayor parte de su vida se crió en China ¿Verdad, Gemi? ¿What? ¿Sí? No Bueno, no, mentira Solo fueron tres años Judy supone que yo soy mayor que mi novio Sí Liar Bueno, lo bueno es que los dos somos del... ¿Qué año? Usted es del 96 y yo del 98 Wow, 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 wow Estoy con un niño, amigos Con un niño Los dos somos del 96 No hay un niño, ¿no? ¿No? Sí En otro niño Entonces cuatro meses de diferencia Él es mayor que yo cuatro meses Si Eric Fenley dijo Son de la misma edad Correcto, de la misma edad ¿Cómo se conoce? No sé Seguro te conoce Dice Memo Que son una muy linda pareja Muchísimas gracias Somos una linda pareja Como sabes Mimigata ofrece Que nos crearemos un canal juntos Ahora no ¿Cuándo? ¿Ningún futuro? Tal vez Najera Danny 19 dice ¿Por qué no muestro a mi novio? Chao, chao, Kaila No hay que enseñarlo No, no, no Kaila en Kaila No quiero enseñarlo Si no, me lo roban ¿Qué? Que es mejor una relación privada Una relación en donde No esté como tan al público Porque muchas personas Empiezan a criticar Empiezan a opinar Cosas que uno ni le ha pedido Entonces para evitar Malos entendidos y todo eso Prefiero una relación privada ¿Qué? 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 Entonces muchas personas Empiezan a hablar especulaciones Pero obviamente Yo estoy grabando Y si mi novio quiere aparecer Con mucho gusto Aparece en el video Es Catalina Moreno Sí amiga No lo muestro Se le vino un vecino No lo muestro para evitar problemas Pues si más o menos Para evitar como malos entendidos Y todo eso Como ya expliqué Kiara Liriano Que supongo que tienen confianza Tenemos confianza Demasiado No sé, wow Una relación en donde Hacemos muchas cosas juntos Tenemos demasiada confianza Be you En un futuro Ah, ellos también Están comiendo aquí, amor Igual que nosotros Solamente que no grabando videos Están comiendo No, pero comen KFC Bueno, amigos ¿Qué en la f... Uy, están comiendo KFC ¿Para qué voy a ir? Yo voy a copiar en Thai, chao En un futuro ¿Piensan tener hijos? Si es así, ¿cuántos? ¿Ni soy en UK, tú? Tres ¿Tres? Yo también siempre he querido Como una familia grande Pero como te dije, amor Recientemente estuve viendo videos De personas en parto Y, oh my God Qué dolor Todo es fuerte Pregúntale, Lele Si soy celosa No, en realidad no ¿De uno al diez? Siete ¿De celosa? No, un seis Cinco, cinco Little meow meow Que ambos somos asiáticos Sí, somos asiáticos Somos de China Padres chinos Ascendencia china Que todo está muy bien Y se van a casar ¿Qué diablos? No, quiero decir Como aquel Estoy viendo que la gente Nos ve como muy bien ¿Y no estamos bien? Estamos así Pero en realidad sí Pero hago la cara Aquí en Santa Cruz Es que mi mamá nos preguntó Amigos, estábamos en donde mis papás Y la cara de mi novio ¿Usted sabe qué? No fue eso Dice Sebas Abarca Que usted me manda a mí No, en realidad no No nos mandamos Bueno, yo soy más Sí, claro Pregúntele Vince Yo soy más mandona Sí Pau León Que tu novio es muy serio Y vos sos lo contrario Como ustedes vieron Hace unos segundos La cara de mi novio Él es serio Pero cuando lo conoces No es serio Es un niño travieso Aunque están en Latinoamérica Sus amigos y personas cercanas Son chinos ¿Y por qué? Bueno, mi novio La mayor parte de sus amigos Son chungo Yangemey Sí Mejor dicho El 90% de mis amigas Son latinoamericanas Por la universidad Escuela y todo eso La pregunta más preguntada ¿Cómo nos conocimos? Jugando básquet Es un hombre muy reservado De pocos comentarios Estábamos en un campeonato De básquet El año pasado Nos conocimos El año pasado En julio El equipo de mi novio Se quería unir A nuestro equipo Entonces nos reunimos Para hacer un fogueo Y ver qué tal Entonces mi novio llegó Ahí con sus amigos Y yo ahí Con mis amigos En otra parte Íbamos a jugar en contra Y ese día me cayó tan mal Amor No te sientes mal Pero sí me pareció Juega de vivo Y entonces yo es como Este hombre Que se cree Me atrajiste amigo Petra Me llamó más la atención Él Desde el primer Vistazo que le di Bueno al final Me cae I don't know How to feel about him Unos días después Igual Con amigos Nos reencontramos Y yo dije Espero que él vaya Espero que él vaya Y esa mi hermano decía Chequi te gusta ¿Verdad? Te gusta Y yo no No me gusta Te gusta Y yo no Pero en realidad Si me gustaba Mi hermano ya me conoce Es que yo no voy A lugares Así porque así Sino que tiene que haber Una razón por la que voy Y eras vos amor Mentira Bueno era por básquet Pero la segunda Era porque te quería ver Y yo sabía que vos Ibas a estar ahí True Ahí lo conocí Después Yo cuando me fui a España Hablaba mucho con él Y después Nos hicimos novios Desde ese entonces Siempre jugamos básquetbol juntos Él me enseña muchas cosas Y pues a mí me encanta Vemos partidos Tenemos más cosas en común Y la verdad es que Cuando lo conocí Wow Somos como dos personas Muy iguales Muy similares En pensamientos Y en todo En sentido del humor Y bueno Yo solo comí papas Muchísimas gracias amigos Por tanto cariño Por tanto apoyo Yo por terminar este video Hasta aquí Pues espero que les haya gustado Nuestra historia Quiero mandarles saluditos A estas personitas De aquí A Instagram Y a estas personas Acertaron en mi trivia Del video anterior De cuántas veces apareció Este objeto Muchísimas gracias Por el apoyo Comenta este emoji En mi última foto de Instagram Para un saludito Soy entre con papayla Papay Así Pida likes Dale like Si llegamos a cuánto amor 5 mil likes 5 mil likes Hacemos otro video Con mi novio ¿Les gustaría? ¿Qué? Tú lo hiciste Tú lo dijiste No Chao Los quiero Amigos Tengo una hormiga